Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite En la cual les voy a mostrar un nuevo bug que salió Que no me gusta hacer este tipo de videos mostrando bugs Como hicieron hace un tiempo de un bug que se podía meter abajo de la tierra Pero este creo que no es nada malo, nada del otro mundo Creo que lo van a asfixiar en un tiempo Pero es para que lo sepan, para que ustedes también lo puedan hacer Porque hay mucha gente haciéndolo Y eso, lo mostró un streamer muy conocido que es Tifue Lo mostró en un stream, entonces mucha gente lo está haciendo Así que yo se los voy a mostrar a ustedes Para que ustedes también lo puedan hacer Es simple el bug, es como traspasar paredes Pero como traspasar paredes que haces vos, ok Paredes que construís vos, no podés traspasar paredes por ejemplo de eso, no se puede Yo acá lo estaba haciendo, pero como no me grabó Lo tengo que hacer de vuelta Pero es simple, tiene que ser si o si una pared de madera Ok, no puede ser de piedra ni de metal Tiene que ser si o si de madera Y el bug es simple Lo que tienen que hacer es poner a editar una ventanita de un costado Ponerse del contrario Y saltar y en el aire editarla Como ven, traspasé la pared Si hay alguien del otro lado encerrado en un cubo Pueden hacer esto acá Saltan, traspasan la pared y lo deletean Eso me lo han hecho a mí Así que decidí hacer este video para mostrarle a ustedes Como es Lo voy a mostrar rapidito No quiero que este video se haga largo Lo voy a mostrar de vuelta Es simple, ponen una pared si o si de madera Ponen para editar A ver si no se bubea Ponen a editar un costadito Se pegan a la pared Saltan, en el aire lo editan Apretando obviamente El botón O sea, por ejemplo En este caso la D Entonces editan Este círculo En este caso Tienen que mantener apretada la D Saltan Y lo editan Y cruzan la pared como ven Ok En este caso Vamos a apretar la otra Ok Eso Y editado Es simplemente eso gente Así que eso Si les gusta por favor apoyen con un like Es para que lo sepamos todos No solo alguna gente Y se lo hagan a ustedes Para que ustedes mueran Así que eso Muchísimas gracias Y eso Dejen un like Y comenten A ver que les pareció Y nos vemos En el próximo video Que este es solamente un video extra Nos vemos mañana en el próximo A las 12 del mediodía Y a la 1 de la tarde Hora Argentina Así que eso Nos vemos en la próxima gente Dejen un like Comenten Y Chao